Secretos de mujeres que nadie va a saber y tal vez se los lleven hasta la tumba. Esta es mi historia. Quiero contarte con mucho detalle porque en realidad hoy en día me afecta mucho. Tengo 37 años, pero yo llegué a los Estados Unidos muy joven. Yo vivía muy tranquila en un pueblo de México y era de muy buena familia. Pero en realidad me desencarrilé mucho cuando cumplí 18. Empecé a andar en los bailes, empecé a tomar, a hacerle caso a las amigas sin futuro. Nosotros venimos de una familia muy trabajadora y muy dedicada a la casa. Los hombres siempre están trabajando en el campo y las mujeres nos organizamos para tener todo muy bien atendido en su hogar. Desde chiquitas nos ponen a hacer tareas en la casa y ser buenas mujeres. Pero cuando yo crecí a los 18 años me ganó el querer saber qué se sentía tomar, fumar y andar en los bailes. Tenía una amiga que no tenía papá y ella era muy loquilla. Éramos muy buenos amigos desde la secundaria. Y cuando se dio la oportunidad de empezar a andar juntas en los bailes, pues ella fue la que poco a poco me empezó a sonsacar. Al año de andar con ella, pues ya a mí me gustaba tomar, me gustaba fumar y igual andar con hombres. Uno de mujer en realidad no entiende a esa edad. Piensa que todo es diversión y risa y a uno le gusta explorar o curiosear. Pero en realidad no vemos a futuro todo lo que nos puede afectar. Por eso es que quiero que cuentes mi historia. Yo por andarle haciendo caso a mi amiga, me acosté con muchos hombres, mayores, muchos señores de familia grande ahí en los ranchos. Pues nos daban dinero y nos compraban lo que nosotros queríamos con tal de complacerlos. Al tiempo de andar de loca, yo empecé a fumar mucha marihuana, empecé a andar en otros rumbos. Conseguí novios que en realidad nada buenos, nada buenos para una buena mujer. Pero en fin, ¿qué podía esperar si yo también me estaba comportando como toda una cualquiera? Yo ya tenía como un año donde batallaba mucho con mi mamá, donde mi mamá siempre me regañaba, me andaba buscando y yo le hacía como fuera para salirme de la casa. Muchas de esas veces me iba a vivir con mi amiga, me hacía la enojada, me iba unos meses y luego regresaba. Pero en un tiempo conocí a un muchacho y salí embarazada. El muchacho desde que nació el bebé nunca se quiso ser responsable de él. Desde el primer día, en realidad, me trató mal y yo de terca inmensa no entendía por estar enamorada. Tuve a mi niño y pues los primeros meses estuve con mi mamá. Mi mamá, a pesar de todo lo que yo la hice sufrir un año atrás, me estuvo apoyando bastante. Me ayudaba económicamente, me daba consejos, me ayudaba con el niño. Mi niño estaba más contenta que yo. Yo en ese momento fue cuando medio empecé a agarrar cabeza, pero aún así seguía de ignorante, muy tonta. Pasó el tiempo y mi niño ya tenía dos años. Después empecé yo igual, como ya andaba antes. Pues la costumbre me ganaba, yo no tenía dinero, no trabajaba y en realidad necesitaba. Empecé a andar con los señores, les empezaba a buscar ahora yo a ellos, a ofrecerles mis caricias. Cosa que nunca se negaron. Y en un abrir y cerrar de ojos, pues ya estaba en lo mismo. Ya andaba haciendo drogas, ya andaba en la calle, andaba como toda una cualquiera. Tiempo después me salió una oportunidad de venirme a los Estados Unidos y no me importó. Ni siquiera le avisé a mi mamá, simplemente me vine así por venirme. Por toda la emoción que traía, decidí arriesgarme y venirme. Llegué a Houston, Texas como a la semana y me junté con un muchacho. Pues con él fue con quien yo me vine. Empecé a trabajar, empecé a conocer un poquito todo y cómo se funcionan aquí las cosas. Y por los primeros tres meses, pues en realidad uno no siente nada. Vivíamos en una trailer muy pobrecitos, pero muy contentos por querer ir a buscar el pan de cada día. Más o menos como al año, yo ya andaba en los mismos pasos. Pues yo ya conocía, ya sabía la movida, me gustaba ya andar en los bailes, ya sabía dónde vendían todo lo que yo necesitaba. Y igual, con más facilidad ya podía encontrar mejores hombres con más dinero y más presupuesto. Yo siempre he sido bonita y de muy buen cuerpo. Siempre se ha notado toda mi figura. Mandó foto, ¿ok? Mandó foto. Esa va a estar en el Twitter. Y como puedes ver, pues es muy difícil que un hombre se me niegue. Pues es el deseo de todo hombre el tener una mujer así como yo. Por lo menos eso pienso yo. Pero yo por ser tonta y andar con la ilusión en la cabeza, no miraba todo lo que me afectaría en el futuro. Hoy han pasado cinco años después de que me retiré de todo eso. Consta decir que lo hice por muchos años. No nada más ese año cuando yo llegué. Fueron muchos años donde yo andaba para arriba y para abajo como mujer prestada con cualquier hombre. Trabajé limpiando casas, trabajé en bares, trabajé en restaurantes. Pero en sí, mi fin en las noches era siempre estar con alguien para poder agarrar un poquito más. Incluso a mí me gustaba, me gustaba probar de todo. Era como que esa curiosidad, no sé cómo explicarlo, donde quieres conocer y no te importan las consecuencias. Simplemente quieres conocer por conocer y presumir a las amigas o personas con quien conoces nuevas de todo lo que has hecho. Hoy en día he trabajado fuerte para recomponerme. Ya dejé los vicios, ya dejé de andar en la calle. Ahora vivo en un apartamento sola y me porto bien. Solamente me dedico a trabajar y a tratar de tener un mejor futuro. En todos estos años me he puesto a pensar, ¿qué tanto tendré que hacer para poder solucionar todo lo que hice? Pues fíjate, mi mamá se fue del rancho. Ya no vive donde vivíamos. Y en realidad no sé para dónde fue. Por muchos años estuve buscándola, hablando con vecinos y primos. Pero nadie sabe para dónde fue. Por un tiempo pensé que era broma, que simplemente estaba enojada, que no quería contestarme. Pues yo me fui de su vida sin decirle nada, ni siquiera responder por mi hijo. Pero hace dos años ya, cuando yo ya estaba trabajando en lo mío, hice un trámite legal y tuvieron que irla a buscar a la casa y no la encontraron. Había otra familia muy diferente a mi mamá en esa casa. Cosa que me puso muy triste, pues en realidad no sé dónde está y no sé dónde está mi hijo ni cómo está. Sé que no puedo reclamar la vida que tenía antes, pues yo ocasioné todo esto. Y ahora quiero recuperar mi familia o tan solo un poquito de la esencia que yo antes era. Ya no puedo, no hay vuelta atrás. No encontraré nunca a mi mamá, pues he perdido las esperanzas. Y a mi hijo nunca lo conoceré. En realidad solo recuerdo su carita de bebé, pero ni siquiera una foto de él tengo. Personas nuevas que me conocen hoy en día me han dicho que vaya a México y busque a mi mamá. Pero en realidad me da miedo y en realidad, como digo, tengo las esperanzas en el suelo, pues no sé dónde está y yo no tengo documentos o papeles para regresar. Tengo mi vida aquí y estoy tratando de rehacerla por un buen camino. Y si me fuera a México, llegaría a nada y no sabría ni siquiera a dónde llegar. Solamente te cuento esta historia, pues quiero que si alguna muchacha está pasando por lo mismo que yo o algunas mujeres piensan que el andar en las fiestas es todo en la vida o es lo mejor, quiero que sepan que no. Traten de aprender de nuestros errores, de algunas que ya fuimos muy malas mujeres y nos tocó aprender a la mala. Por favor, enfóquense en ser buenas mujeres, una mujer ejemplar. Pues yo lo perdí todo por andar en las fiestas, tomando de buchona bien cambiada. Como les guste decir, hoy en día créanme que me arrepiento. Y lo peor aún, ese es un pasado que no se puede borrar. En el momento que tú ya quieras hacer tu vida con un buen hombre, créeme que ese pasado siempre, siempre te va a afectar. Esa estuvo fuerte. Pero mira, lo único que te puedo decir yo es que mucha gente dice, lo último que muere es la esperanza. Y yo creo que si tú sigues moldeando tu vida a un buen camino, a ser una buena mujer y empiezas tú a controlar toda esa mala vibración que traías antes, vas a volver tú a traer las cosas buenas a tu vida. Y yo creo que de ahí en adelante, cuando tú cambias, empiezas poco a poco a traer cosas buenas y ojalá, ojalá de todo corazón, en una de esas cosas buenas pueda ser tu familia de vuelta.